¿Sabes en qué equipo se utiliza la electrohidráulica actualmente? La electrohidráulica se utiliza actualmente en diferentes equipos de la industria, minería, industria de proceso, generación de energía, entre otras. En el curso de electrohidráulica aprenderás el principio de funcionamiento de los componentes electrohidráulicos, válvulas, sensores, presostatos, temporizadores, los diferentes tipos de control hidráulico, como directo e indirecto con enclavamiento, mandos secuenciales, así como el diagnóstico de fallas en circuitos electrohidráulicos. El presente curso se desarrollará en nuestro laboratorio certificado por Bosch RecLot, con válvulas y componentes electrohidráulicos que permitirán comprender los diferentes circuitos electrohidráulicos que se utilizan en la industria actualmente, dictado por instructores certificados en Alemania y 100% práctico, enfocado a la industria. Ven, inscríbete al curso de electrohidráulica en TechSoup con Bosch RecLot. Para participar, da clic al botón Registrar.